Universidad Teológica Interdenominacional, facilitando herramientas para el crecimiento. Una revolucionaria experiencia de aprendizaje. La mejor calidad educativa al precio más conveniente. Para estudiar en Estados Unidos sin moverse de su lugar y a una fracción del costo presencial. Certificados y acreditados por la Faith Theological Seminary and Christen College de Estados Unidos. Profesores, tutores y desarrolladores en línea permanentemente. Clases con videos, audios, textos, libros y muchos materiales en un solo lugar que le proporcionan la mayor retención de lo estudiado. Conéctese en la UTI con miles de alumnos del mundo entero. Comparta opiniones, trabajos y testimonios con otras culturas y movimientos. Instituto Bíblico. Licenciaturas, maestrías y doctorados. Cursos, seminarios, conferencias y talleres. Puede cursar en computadora PC, Apple, iPad, tabletas, celulares y cualquier dispositivo con Internet sin necesidad de instalar ningún programa. Las clases están disponibles donde usted esté y a la hora que quiera. La materia que desee en la carrera que elija. Cientos de materiales de apoyo incluidos, biblias, diccionarios, comentarios, libros, videos, audios, etc. Ve a la clase tantas veces como quiera. Pregunte lo que desee en su propio idioma. El que quiere hace. Los demás ponen excusas. Sin gastos extra de materiales, ni libros, ni cuadernos. No cargará con ellos porque están en su aula virtual y los puede ver cuando quiera. Sin gastos de transporte ni pérdida de tiempo de viaje para cursar. Sin exponerse a peligros ni riesgos en la calle. Estudie donde usted se sienta cómodo. Descubra este modo práctico de educarse. Inscríbase fácilmente ahora y haga una prueba gratis. Nosotros llevamos un Centro de Estudios Cristianos de Caridad hasta usted. www.universidadsiloe.com Facilitando herramientas para el crecimiento.